Empezamos en Long Island. El helicóptero que supuestamente está portando al hombre púrpura se acerca a la base militar. Los soldados que están esperando están algo felices. Por fin el proyecto va a ser puesto en marcha y van a poder dejar de vestirse como civiles. Pero este helicóptero también trae a otra persona. Venom se ha infiltrado en la base. Él se lanza en contra de los militares para sacarlos de combate. Por suerte solo les rompe algunos huesos. Él no quiere matar soldados inocentes. Con la ayuda de Venom, Eddie copia sus uniformes. Y luego se dispone a recuperar lo que le quitaron. Paralelamente, el hombre púrpura es llevado a la base. Pero incluso sedado le da miedo a Pordy. El coronel le pide que no tenga miedo. Kilgrave es una parte muy importante de este plan. Es el futuro. Lo único que falta por hacer es ponerlo en el cristal de dispersión. De inmediato los tatuajes del hombre púrpura empiezan a moverse. Pordy dispara en contra de ellos. Pero el coronel pide que no tengan miedo. Por más que Kilgrave está sedado, sus tatuajes siguen con vida. Tal vez fue algún tipo de espasmo. No hay nada que temer. Pero un pedazo del simbionte ha caído sobre el coronel. Volviendo con Eddie. Él puede percatarse que esta base está llena de soldados. Por eso debe tratar de que nadie lo reconozca. En ese instante, otros soldados le preguntan qué está haciendo. Eddie responde que está yendo a fumar. Pero los soldados le recuerdan que el coronel ordenó que todos siempre vayan en pares. Eddie responde que ese no es ningún problema. Él siempre está acompañado. Los soldados disparan en contra de Venom. Y le preguntan qué es. Pero las balas no funcionan. Y Eddie responde que él está muy enojado. El otro soldado pretende utilizar una bazooka. Pero Eddie se adelante y la bloquea. Y una vez más, decide no matarlos. Solo los envuelve en telaraña. Y luego les pide que piensen muy bien lo que les pudo haber pasado. Deberían agradecerle por seguir con vida. Al mismo tiempo, el hombre púrpura ha sido puesto en el psicoprisma. Pero él le pide al coronel que recuerde lo que le pasó al Dr. Doom la última vez que hicieron esto. El coronel responde que él no quiere conquistar el mundo como Doom. Solo quieren empujarlo hacia la dirección correcta. El planeta se está convirtiendo en la Torre de Babel. Cada país trata de hacer lo que piensa que le conviene. El mundo está lleno de conflicto. Sin embargo, si el coronel altera algunas elecciones, o quizás convence a algunos líderes religiosos, el mundo podría estar libre de guerras. Kilgrave señala que eso es lo mismo que Doom quería hacer. El coronel piensa que Kilgrave no lo entiende. Obviamente un maniático no lo comprendería. Y ahora es momento de iniciar el proyecto. El coronel da la orden. La primera prueba va a ser en un radio de 100 millas. El coronel Travis ordena que todos saluden. Con la ayuda del hombre púrpura, la orden se dispersa a lo largo de la ciudad. Y todos los afectados saludan. Travis está bastante satisfecho con el resultado. De repente, el hombre púrpura le ordena que le pida a todos que se retiren. Y Travis le hace caso. Él ordena a Pordy que remueva a todo el personal de esta instalación. Pero Pordy no comprende. No obstante, Travis insiste. Al mismo tiempo, Venom siente que se acerca a Kilgrave. Él puede divisar un silo más adelante. Allí, Travis no comprende qué sucede. El hombre púrpura debería tocarlo para poder controlarlo. Kilgrave responde que lo está tocando. Cuando el microprisma fue destruido, el hombre púrpura logró recuperar el cabello que estaba adentro. Luego, cuando el simbionte salpicó sobre el coronel, estaba portando el mismo cabello. Técnicamente, Kilgrave está tocando a Travis, y ahora le ordena que lo libere. Travis lo hace. Pro le dice que no es mejor que Doom. Incluso él quiere dominar el mundo. Kilgrave responde que no es así. Él solo quiere matar al mundo. El hombre púrpura asegura que él sufrió muchas humillaciones por parte de Doom. Y también le realizaron muchos experimentos. Kilgrave quiere venganza. Por eso va a usar el psicoprisma. Va a extender el radio a mil millas de distancia y va a ordenarle a todas las personas que se maten. Después, con cada día que pase, va a continuar ampliando el rango y volverá a matar a mil miles de personas. Doom observará cómo la muerte se esparce por el planeta y no podrá hacer nada al respecto. Vivirá con miedo sabiendo que tarde o temprano él también morirá. Pero el plan de Kilgrave no termina allí. Cuando toda la humanidad esté muerta, y solo quede en Doom y el hombre púrpura, Kilgrave se va a suicidar. Doom será el último humano con vida, y permanecerá solo por el resto de su vida. Mientras tanto, en el infierno, Kilgrave sonreirá. Porque aquel que quería conquistar el mundo, terminará conquistando una pila de cadáveres. Venom interrumpe. Él piensa que Kilgrave está realmente loco. Doom puede estar hambriento de poder, pero ni siquiera él es tan demente como para iniciar un genocidio. Lo bueno es que Venom solo tiene que destruir el psicoprisma. Kilgrave no se lo quiere permitir, y le ordena a Travis que lo detenga. Pero Venom ya disparó. La explosión envuelve todo el silo. Al mismo tiempo afuera, naves de la marina se acercan a la isla, y le pillan a los soldados que bajen las armas, volviendo al silo. Gracias al simbionte, Kilgrave ha sobrevivido. Pero ahora está completamente furioso. Venom ha destruido su sueño, y ahora el hombre púrpura va a arrancarle todo lo que quiere. Le va a quitar hasta el último rastro de Venom. Entonces, en vez de retirarse, Venom da un paso hacia adelante, confundiendo a Kilgrave. El psicópata piensa que Eddie quiere que lo mate de una vez, pero no lo va a hacer. Ahora Kilgrave es mucho más fuerte, o quizás no lo es. El hombre púrpura empieza a sentirse extraño, y la verdad es que Eddie conversó con el simbionte, y ambos idearon un plan. Han pasado tanto tiempo juntos que eso es lo que los hace fuertes. Cuando gran parte del simbionte se separó de Eddie, perdió esa conexión con él. Pero si el simbionte vuelve a ser reunido, recuperará aquello que perdió. El simbionte vuelve a ser uno solo, y luego vuelve con su legítimo portador. Por fin Venom se siente completamente bien. Lo mismo no se puede decir de Kilgrave. La separación lo ha dejado algo aturdido. Eddie puede escuchar que hay gente llegando a la isla. Es momento de partir. Sin embargo, Eddie no puede ir en contra de su naturaleza periodística. Él se queda para observar cómo todo esto sucedió. Los marines se llevan a Kilgrave, pero eso no responde cómo llegaron a este lugar. Entonces, Eddie escucha la voz de Joy. Cuando John ha cancelado su historia, ella simplemente tomó toda la información y la envió a las centrales de inteligencia. Los marines incluso permitieron que Joy viniera con ellos. La periodista piensa que Eddie salvó el mundo. Venom le pregunta si eso ha cambiado su opinión sobre él, y Joy se ve dubitativa. Eddie ya sabía que esa sería la respuesta. Pues si bien él ha salvado el mundo, es el mundo de Joy, y un mundo en el cual Eddie tiene que vivir. Y a veces en este mundo, una victoria no sabe a victoria. Muy bien muchachos, así culmina esta miniserie de Venom ansiedad de separación por David Michelin y el arte Gerardo Sandoval. Debo decir que sí me pareció un poco, no lo sé, forzado por así decirlo. Decir que, ah, como el pelo del hombre púrpura tocó al coronel, entonces técnicamente lo está tocando, entonces puede controlarlo. O sea, me parece un poco exagerado. Pero aún así tiene algo de sentido. El pelo está dándole poder al microprisma y aún tenía poderes de control. Lo que quiere decir que cada célula del cuerpo del hombre púrpura podría controlarte, técnicamente. Lo que sí me da pena es el final. Es un final agrio. Eddie salvó el mundo, pero igual Joy sigue viéndolo como un monstruo. Y eso es algo que va a perseguir a Eddie hasta el presente, ¿no? Hasta más o menos el run de Ony Cates. Donde aún, después de haber hecho tantas cosas buenas, seguía cuestionándose si era un villano o no. Eso es lo que me gusta bastante de Eddie y de Venom. Son un personaje muy profundo. Aunque depende de quién lo escriba también. Me gustó bastante la historia, me gustó bastante el arte. Para mí esta capitulación a B. Ojalá que continúen con estas miniseries de David Michelin. Pero ya veremos qué pasa más adelante. Digamos ustedes muchachos que piensan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.